Anios y yo chingus como están el día de hoy Bienvenidos a un nuevo video de Chisme Coreano Con mi, la reina de la chisma La Shiro de Shiro no Yume Muy buenas noticias para una de las comadritas ex integrantes de Momoland Porque ya ves tu que desde hace un año Hay un pedo entre Dicey Y la agencia encargada de promocionar a Momoland Hubo de que por ahí dimes y diretes Desde hace un buen ratote que mi comadre Dicey ya no promocionaba Ya no se le veía dentro de la agrupación No tenía actividades en solitario Y todo esto se destapó el año pasado ¿Te acuerdas? Que tanto la mamá de Dicey como la misma Dicey Aparecieron en un programa de investigación desde allá de Corea Revelando todos los oscuros secretos de esta agencia Y de que pues a mi comadre nunca le habían pagado la dinerita de sus promociones Al contrario Le habían cobrado un dineral Por haberla hecho debutar Y porque cubría los gastos de producción De el programa de supervivencia Del cual resultó Momoland Aunque mi comadre Dicey fue sacada antes de este programa Pero luego la agencia la buscó La integró a Momoland Firmaron contratito Y resulta que a la hora de la hora Pues le andaban descontando los grandes dineros Y esto mi comadre no le pareció Y metió demanda el año pasado Pues ahora resulta que la corte coreana Ha fallado a favor de mi comadre Dicey Y la agencia de Momoland Tiene que pagarle la gran dinera Cerca de 66 mil dólares Por todo el tiempo que mi comadre estuvo trabajando Y no percibió su sueldo ¿Te acuerdas de todo eso? Y es que grandes cosas nos fuimos a enterar el año pasado Porque resulta que Ninguna de las integrantes de Momoland Había cobrado dinerita de las promociones O sea ellas no estaban gozando De toda la popularidad que había tenido el grupo Y de las altas ventas Porque estaban hasta el tope de deudas Así como estás tú hasta el tope de grasa La arteria llena de grasa Así para mis comadres De deudas en bancarrota con esta señora Porque esta señora cada mes Les pasaba facturita Y no les dejaba gozar de las mieles Del éxito que tenían Hasta hace un par de años Que revelaron las integrantes Que ya han estado cobrando pues las regalías Y los beneficios De toda la popularidad del grupo Y de cada uno de los lanzamientos Las Momoland tuvieron mucho éxito Con Boom Boom Y tuvieron muchísimas promociones Muchos contratos publicitarios Pues de todo esto Mis comadres no vieron ni un quinto Partido por la mitad Porque la agencia les estaba cobrando dinero Se reveló que todo esto venía dentro del contrato Pero pues los abogados de mi comadre Dicey Encontraron ahí un truco truco Encontraron ahí un vacío legal Del cual se aferraron Y ahora pues la corte falló a su favor Vamos a estar hablando de esto Te voy a platicar ahorita más a detalle Como es que ha sucedido todo esto Porque si tú creías que la agencia Ya va a soltar los dineros No hombre cállate Ya van a apelar Porque la señora No quiere soltar nada de dineros Según una fuente de entretenimiento La agencia ya metió la apelación Y está en proceso Entonces pues así seguro Seguro de que mi comadre Vaya a tener sus dineros Pues todavía no Pero por lo menos Ya hay una resolución a favor de ella También te voy a contar Lo que ha estado sucediendo con Zuni Porque Pues donde crees que las chingadas internautas Amenazaron de Madre Zuni Y le están lloviendo los comentarios negativos Por su participación En el programa de competición musical femenino Girls Planet 999 Como? Girls Planet 999 Entonces Zuni dijo Ay A mi no me van a venir a amenazar A mi no me van a venir a ver la cara de estúpida Y Entonces se paró enfrente de los internautas Y les hizo así Bueno no tanto Pero si mi comadre ya habló de todo esto Así que hermana Pues dicho esto Ya sabes que te puedes suscribir A este bello canal Activar la campanita de notificaciones Seguirme en todas mis redes sociales Te voy a dejar los links Aquí abajo en la caja de descripción Señor productor Pásame la toalla Porque está haciendo mucho calor Y estoy sudando Hermana Vamos a comenzar con el tema De mi comadre Daisy Que es el más largo Y en el cual nos vamos a extender Pues mira Como te dije Desde el año pasado Daisy Está envuelta en una disputa legal Entre la agencia Y ella Porque pues resulta que MLD Entertainment Que es la agencia Que se encarga del manejo de Momoland Y también que se encarga del manejo de ella Pues tuvo prácticas ahí Que no le gustaron a mi comadre Daisy Tampoco le gustaron a la mamá Y entonces buscaron abogados Y le metieron el gran demandón Todo esto nos enteramos el año pasado Te acuerdas que durante el año pasado La mamá de Daisy Y Daisy participaron en una entrevista En un medio de comunicación Donde revelaron Que pues había sido básicamente La agencia La que mandó a la bodega A mi comadre Daisy Por una serie de inconvenientes Y por una serie De protestas Que tuvo mi comadre Y que a la agencia Aparentemente No le habían parecido Y entonces La agencia Pues básicamente Lo que hizo Fue mandarla a la bodega No promocionarla más Bajo la excusa De que mi comadre Daisy No estaba promocionando Supuestamente Por problemas personales Y por problemas de salud A lo que la mamá dijo Ni No señora Aquí yo voy a venir A hablar con la verdad Y entonces La mamá de Daisy Dijo que no Que fue la agencia La que le sugirió A Daisy No promocionar Que se tomara su tiempo Y que mejor No promocionara Y de ahí más Nunca tuvieron promociones Y luego la agencia Salió a decir No, 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 no Aquí Ellas están mintiendo Eso no es verdad Todo esto No es lo que Lo que parece Todo esto Se ha desarrollado De diferente manera Y vamos A tomar acciones legales En contra de la mamá Y en contra de la Daisy Porque esto es difamación Y la situación No se llevó de esta manera La agencia También se ha estado defendiendo La agencia Cuando salió Este programa Cuando salió Esta entrevista Salió a dar un comunicado Para aclarar la situación Y en el que dijeron Que pues básicamente Daisy y su mamá Estaban mintiendo A los medios de comunicación Para su conveniencia Pero que la agencia No se iba a quedar De manos cruzadas E iba a tomar acciones legales En contra de estas personas Porque pues No era justo Además de todo esto Se reveló parte De lo que estipulaba El contrato De las integrantes De Momoland Que fue lo que puso Los pelos de punta Del fandom Te acordarás Que el año pasado Nos fuimos enterando Que pues ninguna De las integrantes De Momoland Había recibido Pues pago De sus ganancias No habían visto Ni un quinto partido A la mitad De todo el dinero Que estaban generando Las promociones De Momoland Porque Pues tenían Una deuda Con la agencia Una deuda millonaria Que es saldar Resulta que A la hora de la hora Que la agencia Hizo debutar A cada una De las integrantes Dentro de Momoland Firmaron un contrato Y ese contrato Estipulaba Que cada una De las integrantes Iba a pagar Una décima parte Del costo total De producción Que costó Hacer el programa De supervivencia En el que participaron Y que una vez Que pagaran Todo esto Y una vez Que pagaran Los gastos Que estaba haciendo La agencia Para debutarlas Entonces si Ya iban a poder ver Las ganancias De su trabajo Pero por lo mientras Estaban endeudadas Hasta el tope Hasta la coronilla Y pues no iban a haber Ni un quinto partido A la mitad Primero tenían que saldar Esa deuda Hasta ahí Pues tu dirás Bueno Se supone que es normal Porque dentro del mundo Del entretenimiento Esto sucede Las agencias No dan paso Sin guarache Las agencias Invierten su dinero En un idol En un grupo Y lo tienen que recuperar Como? Pues con las promociones Y lanzamientos Que haga el grupo Pues la mayoría De las ganancias Y de las regalías Pasan a formar Parte directa De los ingresos De la agencia Y no tienen un pago Los idols Porque primero Tienen que saldar Esto Se sabe que es normal Y las agencias Han hablado de estas situaciones Espera Estoy sudando Horrible Aquí el pedo Comadres Es que Primero El fandom Dijo Que? Pero si de eso Ya paso un chingo Y las momolan Han tenido mucho Éxito mundial Porque saltaron A la fama mundial Cuando Tuvieron el éxito Con boom boom Y porque además La cantidad de dinero Que tenían que pagar Cada una de las integrantes Pues si era Bastante elevado Y tu dirás Bueno Y esto que tiene que ver Con Daisy Pues Daisy Era una de las integrantes De momolan Porque ahorita ya no lo es Se salió del grupo El año pasado Pero sigue estando Bajo el manejo De esta agencia Todo esto surgió Porque Daisy Y su parte defensora O sea Su equipo legal Y su mamá Pedían Que la agencia Terminara su contrato Con ella Pero Para terminar el contrato La agencia Le estaba solicitando Casi un millón De dólares Imagínate tu Por incumplimiento De contrato Por eso Es que todo esto Escaló A un terreno legal Y entonces Daisy se quejó Pues de que Ella no había Percibido Ningún tipo De beneficio Económico Dentro de sus Promociones De momolan Y entonces La agencia Pues aclaró Que dentro del contrato Venía una cláusula Que estipulaba Que tenía que Pagar El 100% De los costos De producción Del contenido Que se produjo Antes del Tebut Ahí es donde Encontraron Un vacío legal Los abogados De Daisy Y por eso Es que Ganaron Esta Este fallo Resulta Que pues Como lo dice La cláusula La integrante Esta obligada A pagar El 100% De los costos De producción De todo el contenido Que se produjo Antes de que Ella debutara Que el programa De supervivencia En el que participaron Las integrantes De momolan Fue contenido Antes del Predebut El pedo Hermanas Es que Mi comadre Daisy Firmó Contrato Con la agencia Una vez Que ella Ya no estaba Dentro de De este programa Una vez Que terminó El programa Y que ella Había sido Eliminada Dentro de los Capítulos Antes de Llegar a la final Pues digamos Que ese Contrato Se invalidó Ella ya No tenía Ningún tipo De compromiso Con la agencia Ni con el canal Y luego La volvieron A llamar Para firmar Un nuevo Contrato Lo que La corte De Corea Analizó Y para Dar el fallo A favor De mi comadre Daisy Es que La frase Antes del debut Hace referencia Al periodo En el que Se firma El contrato O sea A partir del día Que Daisy Firma el contrato Hasta la fecha De debut oficial Y como dentro De ese contrato No se especifica Que ella Tenía que pagar Los costos De producción Del contenido Antes De haber firmado Ese contrato De ahí es donde Aprovecharon Y por eso Ahora la corte Coreana Dijo Pues ni modo Pues ni modo Mi amor Tienes que pagar 66 mil Dólares A Daisy Pero el chiste Es que Hasta el momento De toda esta tertulia De todo este pleito Legal que hay Entre la agencia Y la Daisy Hasta el momento La Daisy Va ganona Porque pues La corte falló A su favor Ahora Esto no es definitivo Porque Medios de comunicación Y personas cercanas A la agencia Ya revelaron Que la agencia Ya preparó Su apelación Lo que quiere decir Que van a llevar El caso A otro juez De mayor rango Para que evalúe Y para que vuelva A dar un dictamen Y para que dé una resolución Ya sea a favor De Daisy O a favor De la agencia En caso De que esta nueva resolución Sea a favor De la agencia Pues tendrá Que volverse A llevar A otra instancia Y tendrá Entonces Daisy Que apelar La parte legal De Daisy Apelar Para una nueva resolución Y en caso De que esta segunda resolución Falle A favor De Daisy Pues entonces La agencia Estaría Pues más que nada Obligada A pagar esto Pero Tendría chance De volver a meter Otra apelación Para que lo vuelvan A revisar Pero Si por segunda ocasión Sale el fallo A favor de Daisy Pues si ya es como Oye mi amor Pues págale Que tanto pedo Pues págale ya Ahora 66 mil dólares Es una cosa Muy pequeñita En comparación Con las grandes Cantidades de dinero Que la agencia Se embolsa De las promociones De Momoland Ahora lo que el fandom También opina Es que a pesar De que Daisy Gane esta apelación Gane esta apelación Pues ya esta como Sellada Digamos Porque actualmente Ya no esta trabajando La agencia No la deja trabajar Porque como te digo Sigue estando Bajo El El contrato De la agencia Porque la agencia No quiere Terminar su contrato Y es lo que busca También la parte legal De Daisy Que el contrato Que tiene Daisy Con la agencia Ya finalice Porque a pesar La verdad que Daisy Ya no forma parte De Momoland Pues sigue estando Bajo la misma agencia Eso fue lo que paso El dia de hoy Espero Que me hayan entendido Este pedo Porque siento Que me las hice Mas bolas Pero no verdad Osea si se entiende Que la agencia No le pagó dinero Porque le estaba Descontando De esta deuda Pero resulta Que mi comadre Firmó contrato Después No estaba En la misma situación Que el resto De las integrantes Porque el resto De las integrantes Están en Momoland Porque fueron ganadoras De ese programa musical De ese programa De competencia Entonces Ese programa De competencia A ellas A las integrantes Que forman parte De Momoland Que resultaron Las ganadoras De ese programa Si les beneficio Esas integrantes Si obtuvieron Algo A cambio De ese programa Mi comadre Daisy No obtuvo eso De manera directa Porque ella No fue ganadora Del programa Es decir El estar dentro De Momoland No fue premio Por haber estado En el programa Sino que Ella fue eliminada Del programa Y la agencia La busco después Para formar Parte de Momoland Pero ella No estuvo en Momoland Como premio Por haber estado En ese programa Y eso es lo que Hace diferente El contrato De mi comadre Porque su contrato Empezó a ser valido Una vez Que lo firmó Y cuando ella Firmó Ya no estaba En ese programa Ya había pasado Lo de ese programa Entonces Esa cláusula Que dice Que ella Tiene que pagar El 100% De todo El costo De producción Del contenido Antes de su debut Quiere decir Que todo el contenido Que se produjo Del día En que ella Firmó Ese contrato Hasta El día De su debut Lo tiene que pagar Pero como Ese programa Fue antes De que ella Firmara ese contrato Por eso es que El costo de producción Que le descontaron De ese programa No es valido Y por eso es que La corte falló También la corte Ah porque lo que La agencia alegaba Es que Esta práctica Es conocida Dentro del mundo Del entretenimiento Y todas las agencias Pues la llevan a cabo Entonces La corte coreana Dijo Pues serán peras O sea serán manzanas Pero en tu contrato No viene estipulado Tu contrato Tiene un hoyo legal Y de ahí Se aprovecharon Y pues como En tu contrato No viene estipulado Que es una práctica Común dentro De el mundo Del entretenimiento Pues te jodes Y le pagas a la señora Pero la señora Esta La agencia Con la mano En la cintura Dijo No voy a pagar Y va a meter apelación Entonces Esto va para largo Esto Seguramente Mi comadre Ya gastó más En los abogados De lo que le vayan a pagar Pero Pues el chiste Esta en que No se dejen En que no Y eso es lo que Ha aplaudido El fandom De momoland Y el fandom Del kpop Que las agencias No se sigan Aprovechando De este tipo De prácticas Y que sigan Sacando ventaja A costa De el trabajo De los idols Y que no tengan Un pago adecuado Por las promociones Desde el primer día Que debuten Y desde las primeras promociones Que estén haciendo Pero te digo Todavía no sabemos Cómo va a terminar Todo esto La agencia Te digo que va a apelar Y la agencia También Se sigue defendiendo Y claro Esta en su derecho De defenderse Y esta en su derecho Si lo que se esta diciendo No es lo verdadero Pues que también Ella se defienda Y de su versión De los hechos Y pues muestre Lo que según la agencia Es verdadero Los que se van a encargar De decir Que fue lo que paso Y que es lo verdadero Y quien esta diciendo La verdad Al final de cuentas Va a ser la ley coreana Van a ser los abogados Que presenten Toda la evidencia Para pues demostrar Que las partes Que están defendiendo Están diciendo la verdad Hermana Y ya pasando A otro tema Pues mi comadre Es un Este tema esta cortito No es muy largo Recientemente Mi comadre Es un Mi lanzo Un nuevo single Titulado Go or Go or Stop Que es un tema Que Esta sacando En colaboración Con Kia Una marca De automóviles De allá de Corea Y esta canción Que además Esta bien buena Y esta bien perra La verdad es que Yo ya la escuché Y me encantó El video musical También esta muy bueno Es una canción Cortita de dos minutos Y tantos Porque les digo Es una colaboración Con Kia Y es una canción Que esta sirviendo Para promocionar Los artículos De esta marca Entonces Con motivo De la Con el motivo De lanzamiento De este single digital Sunmi hizo Una conferencia De prensa Donde estuvo Hablando De diversos temas Y recientemente Sunmi tomó Sus redes sociales Tomó twitter Para hacerle frente A todos los comentarios De odio A todo el hate Que los internautas Le han dejado En diferentes foros En línea Por su participación En el programa De competición musical Girls Planet 999 Resulta que Desde la primera Aparición de Sunmi El público Allá de Corea Se le fue A la yugular A mi comadre Incluso amenazándola Pues con Mata Con así Pumbale Pumbale Y con boicotear Cualquiera de sus lanzamientos Hubo muchos internautas Que se expresaron Horrible De mi comadre Llamándola Bueno Un chingo de cosas Insultos Al por mayor Sunmi no había Dicho nada de esto Porque todo esto Empezó a surgir Desde el primer episodio De este programa Pero esta semana Sunmi agarró Sus redes sociales Agarró su twitter Y compartió Capturas de pantalla De los usuarios Y de los comentarios Que estaba recibiendo Y entonces dijo A ver Cual es el pedo Que tienen ustedes Conmigo Que fue lo que yo dije Que les molesta Tanto de mi Que es lo que les molesta Que yo este haciendo En este programa Si lo que yo estoy haciendo Dentro del programa Mi función En Girls Planet 999 Es ser mentora Dar mis criticas Dar mis puntos de vista Para así ayudar A las participantes A que puedan mejorar Y ayudar a las participantes En su desempeño Ese es mi trabajo Y eso les molesta Yo no Ahora si que como dice La Caribe Que fue el mal Que yo hice Por que tanto odio En contra de mi Dijo mi comadre Lo dijo Con unas palabras Más serenas Con unas palabras Más adecuadas Pero el mensaje Es el mismo El mensaje es ya Paren Están chingando A la madre Dejen a mi comadre En paz Que les pasa Que les hizo ella Ay no Si mi comadre Y además Sunni Que se ve que es La más zen De todos En ese programa Yo nada más He visto dos capítulos Pero Sunni para mi Es como la más Uy si Las energías Como que es la que hace yoga La que va a zumba La que prende su incienso Y medita Supuestamente Todos estos ataques En contra de Sunni Surgieron porque En el primer episodio Había hecho un comentario Desafortunado Que yo Nunca vi Ta el comentario La verdad Pero ya sabes Que allá mis comadres coreanas Son bien ofendidas Y por cualquier cosita Hacen pedo Las internautas Las internautas Las que están ahí en el Ay nada les gusta Ay que sacó Con un fleco diferente Ay que se puso un tacón Pero si Sunni Evidenció todo esto A través de su cuenta De Twitter Y pues obviamente Todo el fandom Del K-Pop Se fue a apoyar a Sunni Porque Pues se sabe Que luego los internautas Son bien incisivos Y termina pasando Lo que sucedió Con Kuhara Lo que ha sucedido Con casos similares En el que El odio del público Termina Pues afectando A tal grado La vida de los idols Que toman decisiones Pues equivocadas Hermanas Así que pues nada Eso es el chisme Del día de hoy La verdad es que Me estoy aventando Este video Con un calorón Con un calorón Que te suda Hasta el chocho Comadre Pero pues nada Recuerda que yo soy Shiro Espero que te haya gustado No olvides dejar Tus comentarios Acá abajo En la caja De comentarios Seguirme en todas Mis redes sociales Te voy a dejar Los links Recuerda que yo soy La Shiro Shiro no Yume Y esto fue Chisme Coreano Y nos vemos Hasta el próximo video Bye bye ¿Para qué quieres más infierno? Con el infierno Que vives aquí Este tremendo calorón ¿Cuándo se había visto Que en plena temporada De noviembre Este el calorón Que parece Mayo Parece cuaresma Ahorita